Lo que radia esta noche es especial Sobre el amor resplandecer Me esperaba una tenue aparición Nebulosa como siempre Imaginé su rostro vivido Cuando esto oscuro Todo empieza a verse más claro En mi constelación Recordé sus gustos Conversación astral Las canciones que oíamos Su cuerpo lunar Refugio celestial Y el pH de su saliva Y me perdí En la inmensa quietud Una crema de estrellas Parece cubrirlo todo En mi constelación Es un gritante Recordé sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Y me subí Me subí Me subí Me subí Me subí Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Mamá sabe bien Pequeña princesa Pequeña princesa Y al ver Se bucear Se bucear En silencio Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final Al final Al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final Y al final Al final Al final Hay recompensa En la zona De promesa De promesa